La mañana que trajo era el rezo de mi padre La mañana que trajo era el rezo de mi padre La mañana que trajo era el rezo de mi padre La mañana que trajo era el rezo de mi padre La mañana que trajo era el rezo de mi padre La mañana que trajo era el rezo de mi padre La mañana que trajo era el rezo